Sí, tenemos una noticia de último momento, tiene que ver con un paro de UTA, los paros de colectivos que se vienen para la semana que viene. Recordemos que venían en plena negociación, de hecho hubo una nueva reunión para ver si se podía finalmente llegar a un acuerdo, teniendo en cuenta que estaban transitando una conciliación obligatoria. Se terminó la conciliación y después de dos meses de estar tratando de negociar, no llegaron a ningún acuerdo en los aumentos, entonces finalmente se decidió esta medida de fuerza, es un paro por 24 horas para el día 5 de marzo, recordemos que el lunes 4, tenemos el paro de docentes, el lunes 4, paro nacional de los docentes, el martes 5, un paro de colectivos para la UTA, veremos si después se acopla algún gremio más porque esto puede llegar a pasar, y el día 7 de marzo se van a estar reuniendo por la tarde para ver otra vez si pueden llegar a un acuerdo, si pueden negociar paritarias, y en caso de ser negativa esa reunión será también anuncio después otra medida de fuerza, pero en principio el día martes 5, paro de colectivos por 24 horas. Muy bueno, bueno, bárbaro, bárbaro. Bárbaro, sí, bárbaro. Como para decir algo. Lamentablemente como que nos vamos acostumbrando, ¿no? A que todos los días parece como que fuera religioso el tema de tener un paro, es tremendo esto. Bueno, y venimos de un paro de salud, venimos de un paro también de trenes. No, 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 no sé si me hace milla al presidente. No, como que no, no, no. Y hay que esperar que dice mañana, ¿no? ¿Eh? Ah, mañana, tenés que ir a laburar a las 9, ¿no? Sí, hago un sanguchito. ¿Salí de acá? América, Ciudad América. Ah, la, la, bueno. Señoras y señores, nos vamos a ir al primer corte, así descansa un rato, con todo el lío del 29, esta chica tiene que trabajar el doble. ¿Tienes moneda de mano?